Sabe, sabe, paña, 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 paña Y el famoso, y mira nada más Sigue, reque, pa, sigue, reque, pa, sigue, reque, pa Se nos va a deshacer, Angelita Y cabrón allá Solideros en movimiento taberrista Micha Y los niños de Amarón El famoso H Y los chicos de Amarón Dicen Para Quiebal Cruz Y la banda Quetzalapa El famoso Tachán Para Roger Y los niños rugueros Hermosa Nayi Y el Neverly Sabe, reque, reque, paña, paña, paña Bienvenidos hoy El famoso Chaco Los niños sin cerebro Saco, seco, amasta Todos los bárbaros treses Para Lola Crespa Bienvenidos hoy Para el culto Chama con la plazuela Y el caspe Y el pollo Mercado Amor de los Hoy Bienvenidos hoy Las hermosas Las hermosas Hermanas Quiere, reque, paa La bella Angelita Dicen La bella Angelita La bella Angelita Y su mamá La señora Javi Mamis de mamis Para Benito Minos Y bom 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 Sabón La loba y los labios Para el igual obre el morro suareve Para Vito, Diquito, Pomocito Para Ricky, bom 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 Para el culto del body boys Poco yo, barbosa Pitupo Nenduco Famoso Pitupo Nenduco Y bom 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 Benito Minos Ahora Serenita Lupita Rita De las caminas Hermosa Annie Annie López Para adicciones Dubas Si otra será Porque en estas Y en todas las vidas Chela, chelita Siempre paña Y que venga ya Luisito SMK La Loche Solitar Malditos Lux Tarsar Activos Plus Después de 7 meses Vengo a gritar Suavecito Paña, 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 paña Paña, paña, paña Y el famoso Sigue Rekipa Sigue Rekipa Mi chica del barrio La Bella Angelita Sigue Rekipa Sigue Rekipa Bala, bala, bala Balada Sigue Rekipa Sigue Rekipa Estamos de regreso Los chicos Fantasma Para hacer con chicharón Para el lóy el vado El Diego Yelis La pata y el alfante Para el gato Y el pícono Sigue Rekipa Ahora La lupa a los bravios Mi Benito Minos de parte Danza la activa Los blues Y lleve con la paña Para Zapatito del monte La escala Para el lóy el gordo loba Y lleve con la paña Bracito con los manos 22 Ya Lucas 13 El Diego Menor Bienvenidos Bienvenidos hoy Para mis hermosas Semanas Aguilar Andrés Michele Hermanos Garbota Nana Camila Para el Naka Sobrecente Y Cecil Para Marucha Chucky Chasco El de Opadilla Para el gordo Y Lalo Y Lalo Y Lalo Y Lalo Y Lalo Y Lalo Amor 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 Sus perros padrotes La linda Y Lalo Y Lalo Paria Un palia Y Lalo Quito Y Lalo Y Lalo Y Lalo Un palia Fighting Uña Más luchas Toda la vida mania Agoniza, se va La loma, su amor Carmen Zapadito del monte Bienvenidos hoy Organización y Carmen El famoso Kevin Salud de aire y breña Yo, yo, yo Pachuca Su amor bendita para el broche